Y hoy en el Palacio Legislativo se vivió una sesión solemne de independencia muy irregular, por cierto. Poca presencia de diputados y un discurso que promocionó las reformas constitucionales que promueve el Ejecutivo fueron parte del acto donde participaron los presidentes de los tres poderes del Estado. La sesión solemne de independencia tuvo la ausencia parcial de diputados de los bloques parlamentarios UNE, Encuentro por Guatemala, La Gana y El Bloque Todos. En señal de repudio al presidente, la bancada Libertad Democrática decidió retirarse al iniciar la plenaria que conmemoraba los 191 años de independencia patria, dejando en las curules moñas negras. Pese a esto, la agenda del acto siguió su curso. El espíritu de José Cecilio del Valle, de Pedro Molina y de Dolores Bedoya, nos acompaña en esta mañana de celebración de nuestra independencia. El presidente del Congreso promocionó e invitó a los pocos representantes presentes a aprobar las reformas constitucionales promovidas por el gobierno. Es hoy y no mañana cuando debemos hacer el compromiso de aprobar reformas constitucionales sustanciales que nos fortalezcan como Estado. El desplante de la bancada líder no fue bien tomado por los presidentes del Legislativo y el Ejecutivo. Lo que no podemos es confundir lo que son los actos nacionales, esta es una sesión solemne para celebrar el 15 de septiembre, con los actos politiqueros, y ellos realmente lo que demostraron hoy fue un acto de politiquería, en donde realmente le interesa más su visión de partido en lugar de ver al país. Así, los tres poderes del Estado celebraron los 191 años cuando la región se desligó del dominio político de España. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Noé Medina.